¿Todo qué? Sí, ya te lo he dicho antes, ¿vale? Ahora sí tiene el cambio. Acabo de soltar de fuerte. Con este pie, con el estado del centro. Con este pie, con el estado del centro. ¿Me apoya en el hierro? Sí, saca las cintas para la cinta. ¿Me apoya en el hierro? 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 Laura, estamos, vía libre. ¿Vale? 3, 2, 1, María. ¡Bien!